A propósito, el coronel de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, apresado por lo que en su momento fue calificado como un sabotaje de las elecciones, anunció acciones judiciales contra los funcionarios responsables de su encierro. Guzmán Peralta dijo que estas acciones en su contra fueron ilegales y violatorias a disposiciones del Código Penal y la Constitución de la República. Recordó que fue víctima de un aparatoso allanamiento en casa de sus hijos, que consideró como innecesario, ilegal y sospechoso. Dijo que estas acciones por parte del Ministerio Público y otros entes involucrados violan sin lugar a dudas la Constitución y varios artículos del Código Penal. El coronel, que formaba parte de la avanzada de Luis Abinader, advierte que hará respetar sus derechos legales y constitucionales a cualquier precio para lo que ya apoderó a un equipo de abogados.